Es más fácil bajarnos y saber qué va a pasar Que el muñeco se muera Bueno, miente, ¿cómo están? Espero que todos y todas estén muy, pero muy bien Miente, sean bienvenidos a un videíto más para este canal Hoy quiero hacer un reto bien especial aquí con ustedes Quiero hacer el reto de hacer el mayor número de carreras en taxi Vamos a convertirnos en taxista Tengo un taxi en mi casa Voy por el taxi, bro Policía y los vayos, ve al policía y los vayos Ya, vamos a agarrar esto Ah, mis compadres están aquí Vamos, manito, vamos Vamos, manito, ¿y por qué se van a ir? Ah, me dejaron solo ¿Por qué era la policía y me dejaron solo? ¿Qué pasó ahí, hombre? Ya tenemos el taxi acá y estamos listos para hacer lo que les dije, bro El reto de hacer el mayor número de carreras en este taxi Así que no fuimos en este taxi ya mismo A la primer cara hasta allí Empezamos de ya quiero Vamos, muchacha Vamos Dale, pase por encima de esa basura ¿A dónde? ¿A dónde? La volvía de la pese Vamos Vamos La volvía de la nitro La activamos en el nitro Le damos una pista La hemos activado aquí No, aquí era para activar el nitro, vea En este pedazo, en esta pista Igual aquí toca hacer para arriba En este pedacito para arriba Para arriba Eso sí, esa no otra vez Eso no le digo pues ¿Cómo me lo llevo? ¿Cómo me lo llevo? ¿Cómo me voy? Muy bien ¿Cómo me lo llevo? ¿Cuándo me la 짓ió? ¿Cuándo le llevo? 50 carreras bro vamos para allá para donde me indican pero que es que le pego adelante y se daña tras el carro oye esa viejita que hacía encaramada de bro no 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 sabía que lo pude modificar, bro, enserio. Ya que lo modificamos, venga, lo metemos acá. He reparado, bro. Esta cámara se demora mucho en la vuelta, bro. Será mejor que encuentro otro pasajero, lo maté. Lo maté, bro. Llegamos. Mira como salen de los postes. Ya, 100. Bien. Sigue todavía, podemos seguir. Dice que podemos seguir. Esta toca a través de la vida del mal. Para cuando estemos próximos a morir, es mejor meternos a una burla. Ir a comer algo, pam. Ya con 100 carreras. Un rato que llevo aquí. Yo quisiera saber eso. Si me puedo bajar a comer y seguir haciendo carreras. ¿Cómo lo vamos a saber? Pues haciendo. ¿Cómo sabremos si sirve o no? Haciéndole. No. Algo recobrar toda plata. Una de dos. O me bajo del carro a comprar comida y se acaban las misiones o me muero de hambre. Hasta que me muero de hambre ¿qué se hace primero? yo creería bajarme el coche a probar a ver si puedo comer algo ya cuando esté a punto de morir con esa velocidad rápida más anda mucho de carro acá anda demasiado demasiado vamos a comer algo vamos a bajarnos del carro a ver que o seguimos a ver que el muñeco se va a morir es más fácil bajarnos y saber que va a pasar que el muñeco se muera misión taxi terminada es que está muriendo el muñeco está muriendo de hambre no lo ves muriendo de hambre y hay que serás hermano ya no se murió de hambre pero apenas me suba va a comenzar las misiones de cero me lo robaron el taxi hoy pues mientras aquí fue el videito no se puede hacer mal la verdad no se puede más no se puede más porque el personaje se muere de hambre el personaje se muere de hambre si uno sale del carro se acaban las misiones si uno sigue el personaje se muere de hambre así que pues mi gente muchas gracias por todo eso ha sido el videito de hoy espero que les haya gustado mucho esto si quieren otra partecita de esta GTA hoy me matan bro si quieren otra partecita de GTA no más que me digan bro se le envían a buscar a que busquemos todos los grafitis de mapa y los subamos a internet o uno que sea buscando los bugs del gta buscando todos los bugs del gta y subiéndolos a la montaña ay no como me voy a dañar así como me voy a dañar el taxi al cielo el viaje si que No, 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 no. No, 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 no.